Como el sol caliente, yo soy Marte Nunca es suficiente, nunca sé corresponderte Pero no hay nada más bello que intentarlo mil veces Soy desordenado cuando quiero No recogeré los besos que dejé anoche en tu cuello Somos un desastre, pero es cierto, nos queremos Si pasas por mi lado, aún se congela el tiempo ¿Quién iba a decir a mí que todo esto existiría? Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas Que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decir Te amo Te amo Dejas que me enfade como un niño Sabes que no voy a irme, solo soy feliz contigo Tú tienes lo tuyo, sé que escondes tus manías Me gusta cuando bailas Sin saber que alguien te mira Pones cinco veces las alarmas Y vuelves a dormirte, no te importa si te llaman Dejas el café a medias y siempre lo termino Y cuando dejas un recado, yo siempre me olvido ¿Quién te iba a decir a ti que todo esto ocurriría? Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas Que hemos crecido peleando Que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decir Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas Que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decir Que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos Saludos amigos, soy Diego del Valle Sonia Silvestre, además de una exitosa cantante Fue una activa locutora que se desempeñó grabando comerciales La cantante pasó toda su niñez en acto mayor Pero su nacimiento tuvo lugar en San Pedro de Macorís El 16 de agosto del año 1955 Su padre poseía una colección de discos Esto despertó su vocación por la música Sonia fue impactada por los sucesos de la guerra de abril Del año 1965 Y la doctrina social de la iglesia católica Con sus movimientos juveniles Sonia se inició en la canción cuando conoció La talentosa comediante Cecilia García Quien la introdujo como corista de gingers comerciales La cantante tuvo una brillante trayectoria artística Hasta la hora de su muerte acaecida El 19 de abril del año 2014 De su amplia trayectoria artística Traemos su éxito ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si busco más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Excelente Vive el momento Presenta La Hora Romántica Con Bonnie Baez Bueno mis amigos del mundo Sean todos bienvenidos acá A La Hora Romántica En W Radio.com Como prometimos Todos estos días Pues Hoy vamos a estar Disfrutando Recordando A Nino Bravo Acá en W Radio.com En La Hora Romántica Bueno Nino Luis Manuel Ferro Jopis Nace el 3 de agosto del año 1944 En Barcelona En Valencia Lamentablemente fallece Desde el 16 de abril del año 1973 A los 28 años Así que Hoy vamos a estar recordándolo Vamos a rendir tributo a Nino Bravo En su 51 aniversario de su partida Así que vámonos señores Muchas gracias ya Cada uno de ustedes Que están conectando acá W Radio.com Así que estaremos Disfrutando el programa Hasta las 8 Quizás un poquito más Esta noche Se trata de Nino Bravo Así que gracias a ustedes Y vámonos con Nino Bravo Hay una casa Sola sin luz Donde yo logré ocultarme Y así poder mi tristeza llorar De un aire cruel infame De un aire cruel infame Algunas horas allí pensando Pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo Y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños Y entre mis sueños yo me vi De bien en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abrió Hoy siento dentro de mí El amor Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle De un pueblo llamado Libertad Donde yo llegué a encontrarme Salté, salté de la cama Bajé al bar Tú te hallabas junto a mí Perdónate, dije, sonreí Me miraste, fui feliz Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí El amor Junto a la puerta del amor Te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Bueno, junto a la puerta del amor Te hallé y yo logré besarte Cuántos recuerdos, eh Esos besos a escondidas, ¿no? Así de repente Guau, qué rico Señores, estamos compartiendo con ustedes Las canciones de Nino Bravo Acá en WRadio.com En esto que se llama Hora Romántica Muchas gracias a los que se están conectando La arena de otoño La playa se duerme Un sol ya cansado Ya feliz Las voces se pierden El eco no vuelve El cielo ha cambiado Ahora es gris Tan solo el rumbo De la lluvia en el mar Tan solo tu voz Volví a aquella playa Buscando la huella De un cuerpo que aún siento Junto a mí Mis sueños hundieron Dentro del areia Buscando los besos Buscando los besos Que perdí Tan solo el rumor De la lluvia en el mar Tan solo tu voz Amor Amor es estío Son como los brotes Que cuando florecen Es para morir El fruto de agosto Está ya muy lejos No intentes tomarlo Ya no es para ti Sentado en la arena Ya no busco nada Mis ojos se pierden En el mar Soñando otros soles Tal vez más amores Que nazcan y mueran Sin notar Tan solo el rumor De la lluvia En el mar Tan solo tu voz Amor es estío Son como los brotes Que cuando florecen Es para morir El fruto de agosto Está ya muy lejos No intentes tomarlo Ya no es para ti Amor es estío Son como los brotes Que cuando florecen Es para morir El fruto de agosto Está ya muy lejos No intentes tomarlo Ya no es para ti Amor es estío Son como los brotes Que cuando florecen Es para morir El fruto de agosto Bueno señores Bueno señores Estamos llevando a ustedes Estos temas Tenino Bravo acá En este día En este día Estamos en A 16 de abril Y pues estamos Pues conmemorando El 51 aniversario De la partida De Nino Bravo Yo tengo ya conmigo A nuestra leyenda Don Diego del Valle Don Diego Buenas noches Buenas noches Al desaparecer Al desaparecer Nino Bravo De la faz de la tierra Surge un sinnúmero De artistas Poseedores De una incuestionable Condición local Que vinieron a ocupar El puesto dejado Por el ídolo Ibero Juan Báu Francisco Y Mario Echavarría Todos con el estilo De Nino Bravo Inmediatamente Se adueñaron Del público La forma trágica De morir De Nino Bravo Acrescentó su fama Llegando incluso A vender discos Solamente igualada Por Julio Iglesias Y Rafael Es así como El nombre De Nino Bravo Continuó latente En el público Un tema musical De la autoría De José Luis Armenteros Y que narra La heroica Historia De un idealista Joven Saltando el muro De Berlín Fue la bandera Musical De Nino Bravo Libre Yo soy Diego del Valle Y esta fue Una historia Una canción Tiene casi 20 años Y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera Está su hogar Su mundo Y su ciudad Piensa que la alambrada Solo es Un trozo De metal Algo que nunca Puede detener Sus ansias De volar Libre 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 Como el sol Cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave Que escapó De su prisión Y puede al fin Volar Libre Como el viento Que recoge Mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré Lo que es al fin La libertad Con su amor Por banderas Se marchó Cantando Una canción Marchaba Tan feliz Que no escuchó La voz Que le llamó Y tendido En el suelo Se quedó Sonriendo Y sin hablar Sobre su pecho Flores Carnesí Brotaban Sin cesar Libre Como el sol Cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave Que escapó De su prisión Y puede al fin Volar Libre Como el viento Que recoge Mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré Lo que es al fin La libertad Libre Libre Como el sol Cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave Que escapó De su prisión Y puede al fin Volar Libre Como el viento Lo que recoge Lo que recoge Mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré Lo que es al fin La libertad Bueno señores Una de las cosas grandes Que la vida nos ofrece En países como este Donde estamos Y muchos países Del área Es la libertad Que cada ser humano Posee Para disfrutar La plenitud Nuestra vida Que Todopoderoso Pues nos las regala Que lindo es ser libre En el mundo Vamos a continuar Recordando A Nino Bravo Yo te quiero dar Próximo tema Acá en la Hora Romántica Soy Bonnie Baez Una noche así Tú te acercaste Hacia mi corazón No atendí razón Ni comprendí Ahora ya lo sé Ya me di cuenta Por ti perdido estoy No sé por dónde voy Vivo por ti Un mundo de amor Mil cosas de color Yo te quiero dar La vida sin dolor Quizás solo una flor Yo te quiero dar Cariño y comprensión Poemas y pasión Yo te quiero dar Sonrisas, ilusión Que sean la razón De nuestro amor Ahora ya lo sé Ya me di cuenta Por ti perdido estoy No sé por dónde voy Vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti Un mundo de amor Mil cosas de color Yo te quiero dar La vida sin dolor Bueno, yo te quiero dar Bueno, yo te quiero dar Cali, cariño, ilusión La pasión de nuestro amor Ese tremendísimo tema En la voz de Nino Bravo Que lo estamos recordando Vamos a recibir A el más informado Don Luis Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Bueno, hoy hablando de Nino Bravo Para 1971 Realizó una gira larga En Hispanoamérica A lo largo de la cual Realizó presentaciones En Argentina Chile Colombia Perú Venezuela México Puerto Rico New York Y Miami Una pequeña anécdota De Nino Bravo En Bogotá, Colombia Nino Bravo Fue detenido A causa de una ley Que obligaba A todos los artistas Extranjeros A dar un concierto Gratis Y debían pagar Una orquesta Lo que se suponía Una pérdida económica Para Nino Bravo Pagó la multa Impuesta por el gobierno Colombiano Y Nino Bravo Tuvo grande éxito Por toda Latinoamérica Soy Luis Luis Lajara Hoy hablando De Nino Bravo En la hora romántica Con Doni Baez Mi tierra Tiene palmeras Como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra Tiene montañas Tiene montañas Mitad fuego Mitad nieve Mi tierra Mi tierra Mi tierra Tiene su sol El mismo sol Que tu tierra Mi tierra Tiene su voz Que ruge Si se la encierra Mi tierra Mi tierra Mi tierra Dime de que tierra vengo 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 Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de que tierra vengo Dímelo tú Mi tierra Tiene naranjas Tiene naranjas Tiene naranjas Y tres mares Que la besan Mi tierra Mi tierra Tiene una flor Como cualquier tierra tiene La flor de la libertad Que no se pudre ni muera Mi tierra Mi tierra Mi tierra Dime de que tierra vengo Dímelo tú Buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de que tierra vengo 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 Ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo El éxito de Nino Bravo, éxito que lo han cantado otros intérpretes Ahí estaba el tema Mi Tierra Bueno señores, quiero decirles que estamos transmitiendo simultáneamente Por una nueva plataforma que se llama Boat Ahí estamos en vivo, se ve muy bien Ahí tienen un chat también, así que chequenla Yo, los amigos me siguen a través del Facebook Live o el Facebook Pues ahí puse el contacto para que se conecten con esa plataforma Quiero decirles que estamos a través de Solución de Radio.com A través de Mango Radio USA De las páginas Yo Soy, del Simón Bolívar y nuestra familia del Simón Bolívar Así como también a través de la 94.5 FM W Radio Madrid España Mucha gente señores conectada, mucha gente Quisiera saludarlo a todos Pero ellos saben que les saludo Mi curito que está ahí de siempre Así que abrazo para todos, muchas gracias por la sintonía Ahí aparece Norma Heredia Desde Puerto Rico Disfrutando estos temas de Nino Bravo Por ahí está nuestra motivadora Cecilia Vargas Todavía está un poquito enfermita Tiene una gripe que todavía le está afectando Ese virus no está fácil Bueno, también gracias a todas las personas Señores que están ahí activas conmigo Gracias a Marilín Canela Muchas gracias Así que vamos a seguir disfrutando Y es posible que esta noche Como tenemos tanto participante Hoy tenemos a Lupe desde Puerto Rico Más adelante También vendrá Don Diego Luis otra vez Es posible que mi motivadora Cecilia Pues llame esta noche también Así que vamos a atendernos un poquito más aquí Todavía temprano Son las 8 con 26 minutos Pero vámonos después de las 8 A disfrutar A seguir disfrutando Este tema de Nino Bravo Que pues en el día de hoy Hace ya 51 años Que se nos fue esa voz Esa voz que todavía pues Nosotros la sentimos como si fuera Hoy mismo que estuviera cantando Así que vamos a disfrutar este tema Y hay mucha gente que dice esto Hoy mi mundo está vacío sin ti Vivo en el vacío de mi soledad Solo puedo recordar Pienso en el pasado Y al mirar atrás Todo vuelve a comenzar Estoy esperando en casa Yo en cualquier lugar Y un pretexto al regresar Luego en la mañana De mi soledad Un vacío al despertar Amor Hoy mi mundo está vacío Sin ti Hoy te has ido de mi vida Hoy mi mundo está vacío Sin ti No has creído en mis mentiras Sueño que algún día vas a regresar Perdonando una vez más Luego en el vacío de mi soledad Vuelvo a ver la realidad Tú esperando en casa Yo en cualquier lugar Y un pretexto al regresar Luego en la mañana Luego en la mañana de mi soledad Un vacío de mi soledad Un vacío al despertar Un vacío al despertar No has creído en mi soledad No has creído en mis mentiras Hoy mi mundo está vacío sin ti La hora romántica Con Bonnie Baez Si yo nací Como todos nacemos Llorando Llorando Si yo crecí Como todos crecemos Jugando Jugando Si yo viví como todos Soñando Soñando Y conseguí Lo que tengo Luchando 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 ¿Por qué no puedo encontrar Un amor como tú O como aquel Si yo soy igual ¿Por qué no puedo encontrar ¿Por qué no puedo tener felicidad? ¿Por qué no puedo tener felicidad? Un amor como tú O como aquel Si yo soy igual Si yo soy igual Si yo nací Como todos nacemos Llorando 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 Si yo crecí Si yo crecí Como todos crecemos Jugando 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 Si yo viví Como todos Soñando Soñando Y conseguí Y conseguí Lo que tengo Luchando 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 ¿Por qué no puedo encontrar Un amor como tú O como aquel Si yo soy igual Si yo soy igual ¿Por qué no puedo tener felicidad? ¿Por qué no puedo encontrar ¿Por qué no puedo encontrar Un amor como tú O como aquel Si yo soy igual? Bueno, hay mucha gente que dice que tiene mala suerte en la vida, a veces no puede encontrar el amor Y es difícil, es difícil encontrar un amor que compagina con uno, ¿no? Y que le conozca bien, que uno se compenestre con esa persona para disfrutar lo que es la vida y lo que es el amor Bueno, señores, vamos a darle otra vez la bienvenida a nuestra leyenda, Don Diego del Valle Don Diego, buenas noches otra vez Buenas noches de nuevo, Mori Muriendo Lino Bravo, el público en general depositó toda su preferencia en un naciente cantor de poderosa voz, Juan Baume Este cantante consiguió altas cuotas de popularidad a mediados de los 70 Existen rumores infundados de que Juan Baume nació en Baoba del Piñal Una comunidad de la República Dominicana Poblada en su mayor parte por súbdicos españoles Lo cierto es que Juan Baume, sea español o dominicano Es merecedor de ser considerado como un favorito musical del mundo Pero volvemos a Nino Bravo Su consagración definitiva la consiguió cuando interpretó exitosamente un beso y una flor Yo soy Diego del Valle y esta fue una historia, una canción Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Dejaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi vestido Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi vestido Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Al partir Un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Vivir la vida es luchar por ella W Radio punto com Como fuente de inspiración para los que se esfuerzan por una vida mejor Presenta Enfoque positivo Enfoque positivo Con la motivadora Cecilia Vargas No prometas lo que no vas a cumplir No ofrezcas amor No ofrezcas amor si no lo sientes No ofrezcas tus manos si no las tienes disponibles para ayudar No ofrezcas amistad si no tienes el compromiso de ser un buen amigo Es preferible sorprenderse ante lo inesperado Que decepcionarse por lo no recibido Y recuerda Siempre habrá un motivo para seguir adelante Saludos cordiales de tu motivadora Cecilia Vargas Vivir la vida es luchar por ella W Radio punto com Como fuente de inspiración para los que se esfuerzan por una vida mejor Presenta Enfoque positivo Enfoque positivo Con la motivadora Cecilia Vargas Flor Flor nacida en un jardín de infierno de cristal Que creciste triste bajo un frío rayo de sol Tú que creíste equivocada que el amor era pecado Y tanto empeño pusiste en guardar tus encantos No dejes que el tiempo Flor de invernadero Pase y te marchite Y queme así tus sueños Ven conmigo y vuela Donde brilla más el sol Tú nunca escuchaste de la fuente el murmurar Ni envidiaste al vuelo de la alondra Ni su libertad Nunca sentiste la lluvia tu rostro azotar Ni la caricia del viento alegró tu pena No quiero que seas Flor de invernadero No quiero que mueras Sin haber visto el cielo Ven conmigo y vuela Donde brilla más el sol Ven conmigo Yo te enseñaré Lo más hermoso Del amor Lo más hermoso Lo más hermoso Lo más hermoso Que nos viajamos Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no nadie La lluvia ha dejado de calmar Sentado en la playa del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin no he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La hiedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Bueno señores, ahí estaba uno de los temas Que más me gusta en la voz de Nino Bravo Tus cartas amarillas Me recuerda mucho a mi pueblo Me recuerda mucho a la posita de Nahua Y la posita detrás de Valchina Cuando yo era muy niño Bueno señora, por lo que usted está en Nahua Tengo aquí un hermano de mi pueblo Nahua, Lupe Oyer Lupe Oyer está en San Juan, Puerto Rico Y fue uno de los De la persona que me dijo Boni, ¿por qué no hacemos algo Para los 51 años De la partida de Nino Bravo? Yo tengo conmigo a Lupe Oyer Desde San Juan, Puerto Rico Lupe, buenas noches Buenas noches, Boni ¿Cómo está todo, Lupe? ¿Qué tú tienes que decirme? Yo sé que tú eres un fanático 100% de Nino Bravo Bueno, yo creo que Desde los años 70 Empecé a escuchar a Nino Bravo Allá en mi pueblo, de Nahua ¿Usted recuerda? Sí, escúchame ¿Tú te recuerdas que antes Allá en Nino Bravo Había unos festivales Que hacían en el cine Rumor de olas Y los temas de Nino Bravo Pues eran uno de ellos Nino Bravo estaba en un apogeo En ese tiempo Y todavía lo sigue haciendo Pero en aquellos años La gente pues Estaba muy bien con Nino Bravo Muy bien, López Sí, muy bien ¿Qué más tiene que decirme, López? Bueno, pues Entonces, los años 70 Me convertí en fanático Número uno de Nino Bravo Y así seguí Hasta que llegué acá a Puerto Rico Hace aproximadamente 40 años Y desde ese entonces Sigo de cerca Todas sus canciones Además Pertenezco A una página De Nino Bravo Que se llama Los amigos O amigos de Nino Bravo Eso te iba a decir Eso te iba a decir Que tú tienes Un acercamiento Con la vida de Nino Bravo La señora Amparo Martínez ¿Cómo está ella? ¿Cómo está todo? Sí, está todo bien Ellos están celebrando Me imagino que todavía Porque ya Tú sabes La diferencia de horas que hay Pero Están al tanto Están al tanto De la programación Pues mira, López Muchas gracias Estamos haciendo A través Hay un poquito de delay Nos estamos confundiendo En la En la En la interacción Que estamos teniendo tú y yo Pero de todas formas Muchas gracias Y gracias por darme Pues Esa oportunidad Tú ser un oyente 100% acá En La Hora Romandica En WRadio.com Y muchas gracias A tus seguidores Y gracias A tu esposa A tu familia Por allá Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Y Y los Que están Escuchando La radio En estos momentos Que sigan disfrutando Del banquete musical En conmemoración Al 51 aniversario De Nino Bravo Bueno Muchas gracias Muchas gracias Lupe Oyer Desde San Desde San Juan Puerto Rico Nosotros continuamos Acá en W Radio Recordando Estrean Astro Nino Bravo Yo voy Cantando mis tristezas Yo voy Pensando solo En tu amor Yo voy Buscando tu mirada Y eso en mi soledad Un desierto gris El sol no alumbra ya Ni camina Qué triste es mi canción Si tú no estás Yo voy soñando tu poema Y sé que sin ti mi vida se va Pues eres cuanto quiero yo Yo voy Buscando tu mirada Y es mi soledad Un desierto gris El sol no alumbra ya Ni camina Qué triste es mi canción Si tú no estás Yo voy soñando Yo voy soñando tu poema Y sé que sin ti mi vida se va Pues eres cuanto quiero yo Eres cuanto quiero yo Bueno tú eres simplemente eres lo que quiero Lo que quiero Cuánto quiero yo Así se llama la canción Bueno Mucha gente señores Reportando el programa Y está un poquito atareadito esta noche Porque hay muchos participantes Y Vamos a Dedicar el programa A todos ustedes que están ahí A la gente que está a través Que me están Estoy viendo el reporte Lo que están por la plataforma De Boat Live Pues gracias Estamos transmitiendo Nuevo por ahí También estamos por el Instagram mundial De DolorRD.com Por el canal de YouTube Por nuestra página Simón Bolívar Y yo soy de Simón Bolívar A través de la 94.5 W Radio Madrid España Por Soluciones Radio.com Por Mango Radio USA Todo esto lo estamos haciendo simultáneamente Imagínense la locura que yo tengo aquí En vista de que Nino Bravo Pues la gente pues le gusta mucho la canción En Nino Bravo Y lo estamos recordando esta noche acá Vámonos a ir a tiempo extra Todavía temprano para anunciar tiempo extra Pero yo le prometo que nos vamos a ir más allá Mucho más allá Después de la hora Vamos señores A escuchar este exitazo De Nino Bravo Lo estamos recordando acá En Sus 51 años de Su partida Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa Por la playa pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la playa Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia, Noelia No sé qué hará ni si vendrá Noelia, 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 Noelia Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita Te añoro en mi canto y no han de volver Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos dulce y babalú Cabellera sedosa acaricia mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes al arrullo del cucurucú Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita Que añoro en mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí ¿Por qué sin ti? Hasta Carolina Carolina ¿Por qué te has ido sin hablar? Carolina No es justo verte así marchar Carolina Carolina Con mis pensamientos Tu me dejas solamente Tu me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina Carolina Si estaba equivocado Olvida Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina A no tenerte junto a mí Carolina Mi vida es nada Mi vida es nada Ya sin ti Sin un reproche Y así es nada Y así sin más Y así sin más Carolina Carolina Con mis pensamientos Tu me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina 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 Si estaba equivocado Olvida lo pasado Bueno, seguimos recordando Señores, acá en la hora romántica A Nino Bravo En su 51 aniversario De su partida En tu hora romántica Con Bonibá Gracias a todos Seguimos en Tiempo Extra Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio aún Bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador El río es hablador Y el monte es selva Hoy encontré un lugar Para los dos en esta nueva tierra América Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a arder Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto Sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Américas 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 Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Américas 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 Bueno señores Es un privilegio de verdad De vivir en América En las Américas Todas Aquí nosotros tenemos todo Tenemos muchas Muchas cosas buenas Diferente a otros países Tenemos todas las Las épocas del año Y disfrutamos de muchas cosas Tenemos gente maravillosa Bueno yo quiero Recibir otra vez a Luis Lajara Y quiero que Luis me explique Me exprese un poquito más Comente un poquito más Sobre esta canción Que la han grabado mucha gente De Nino Bravo Así que don Luis Buenas noches Buenas noches de nuevo Bonnie Bueno para el 1969 El compositor Augusto Alguero Le dio la canción Te quiero Te quiero Esta composición fue creada Original para una película Argentina Con Lola Flores Esta canción estaba grabada Por Carmen Sevilla Y el cantante Rafael Pero hasta ese momento No había triunfado Hasta que la grabó Nino Bravo Por ejemplo Aquí le vamos a dejar Esta canción Te quiero Te quiero Con gran Con cinco grandes voces Como Nino Bravo Rafael Chaco Monti Basilio Y Nelson Soy Luis Luis Lajara Hoy en la hora De Nino Bravo Con Bonnie Baez De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero Vida mía Te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura Con rabia Con locura Solo vivo para ti Yo te seré Siempre fiel Pues para mí Quiero un flor Ese clave De tu piel Y de tu amor Mi voz igual que mío Se tiene con un salido Ven a mí Abrecen Porque yo te quiero Porque yo necesito Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero Bueno señores Nino Bravo Un grande, un grande, grande, grande Es un poquito, es un privilegio para la clase pues de artistas, de cantantes Pues todos ellos pues respetaban siempre esta voz, este talento de Nino Bravo Vamos a escuchar esta canción que le compuso Dani Daniel a Nino Bravo Vamos a recordarlo con esto, se llama Memorando a Nino Bravo, la voz de Dani Daniel Acá recordando a Nino Bravo esta noche en la Hora Romántica con Bono Ibaez Continuamos Los años pasan y con ellos se van Cosas que nunca volverán Seres queridos, esperanzas y amor Almas sedientas de ilusión Pero así es la vida Y tenemos que vivirla sin apenas tiempo de soñar Corto es el camino, corto es el camino que nos brinda el destino Nadie sabe nunca su final Él se ha marchado con la luna de abril Hoy que podía ser feliz Él que tenía un tesoro en su voz Hoy se ha llevado su canción Pero así es la vida Y tenemos que vivirla sin apenas tiempo de soñar Corto es el camino que nos brinda el destino Nadie sabe nunca su final Corto es el camino que nos brinda el destino Nadie sabe nunca su final Bueno así es, corto es el camino que nos brinda el destino Nadie sabe nunca su final Ahí recordamos a Dani y Daniel con ese tema que le hizo a Nino Bravo Es el viento que nos brinda el destino Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Si no estoy junto a ti Pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz Mis palabras de amor Y no estoy a tu lado No te asustes mi amor No te asustes mi amor No te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez Y si tú alguna vez te despiertas Y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor Te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo La hora romántica Con Bobby Baez Te tome una noche de verano Yo estaba muy solo tú soñando Yo nada te quise confesar de mí Tú nunca quisiste hablar de ti Nacieron las seis de la mañana Y un rayo de amor en mi ventana De pronto el recuerdo de un hogar De pronto el recuerdo de un hogar sin calor Y una alegría Aunque me seque en vida Vete Por favor vete Hazlo por mí Lo que era deseo y aventura Se fue revistiendo de ternura Se fue revistiendo de ternura Pero una mañana pude huir de tu amor Como aquel que roba una flor Vete Vete Tú que eres libre como el viento No escuches mi lamento Vete Por favor vete No mires hacia atrás Vete Aunque se muera mi alegría Aunque me seque en mi vida Vete Por favor vete Hazlo por mí 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 ¡Wow, wow, wow! Tremenda canción, vete, vete. Yo no sé si ustedes comparten esto que yo voy a decir. Señores, en esos tiempos, esos temas que eran como tan sublimes, qué sé yo, ¿cómo lo puedo decir? Eran momentos maravillosos para nuestra juventud, ¿no? Y Nino Bravo perteneció a esa época de nosotros. Y esos temas que él interpreta con esa tremendísima voz, pues, wow, wow. Increíble, increíble. Mucha gente, pues, se enamoraron con esos temas. A veces la gente, pues, se amargaba con esos temas también, ¿no? Era un momento maravilloso. No había internet, no había muchas preocupaciones. A veces no había ni para uno transportarse. Y uno se veía tan feliz, señores, tan feliz, jugando a la cantarita, a la palita, muchas cosas. Y el momento, pues, que uno dedicaba a escuchar canciones, pues, uno la escuchaba enterita, sin ningún tipo de interrupción de nada. Momento, momento maravilloso, señores, que todavía estamos acá y lo estamos recordando esta noche acá en WRadio.com. Bueno, me comenta Lupe Oyer que es un fanático impervenido de Nino Bravo. Me dice que esta canción que voy a poner a continuación fue la última canción que Nino Bravo grabó, pero no disfrutó para escucharla. Porque ustedes recuerdan que en el año 1973, cuando salió esta canción, en ese tiempo, pues, él tuvo un accidente en una de las calles de Madrid, en España, junto a uno de sus músicos, y, pues, ahí él perdió la vida. Y ya habían grabado esta canción, pero él no la escuchó. Pero sí, la canción, pues, se hizo muy popular. Y vamos a disfrutarla esta noche recordando a Nino Bravo en sus 51 años de su partida acá en WRadio.com. Este tema se llama Vivir. Aquí lo tenemos. Pensar en el pasado y ser feliz, ser feliz, hablar con uno mismo y sonreír, sonreír, soñar que entre los hombres hay amor, hay amor, es vivir, es vivir, es vivir, y orar porque te aflige un gran dolor, gran dolor. Luchar por conseguir una ilusión, que ilusión, reír, porque la dicha te alcanzó, te alcanzó. Es vivir, es vivir, es vivir, es vivir, pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír, sentir, amar, sufrir, eso es vivir, eso es vivir, vivir, eso es vivir, vivir, pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír, sentir, amar, sufrir, soñar lo que fue nuestro, beber en las pasiones, caminar, siempre adelante, aunque tengas que sufrir, eso es vivir. La Hora Romántica, con Bonnie Bates. Eso es vivir, vivir. Pensar, pensar, hablar, soñar, soñar, llorar, luchar, reír, sentir, amar, sufrir. Soñar, 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 soñar lo que fue nuestro, beber en las pasiones, caminar siempre adelante, aunque tengas que sufrir, eso es vivir. Eso es vivir, cantar, soñar y vivir, 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 vivir la vida. ¿Por qué? Una pregunta que sabe mucha gente. Seguimos recordando, señores, en tiempo extra, en Hora Romántica, a Nino Bravo, ese astro de la canción. Es tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor por mí. Como una brújula sin norte, voy buscando el porqué. ¿Por qué lo intenta ser esa mujer que hablaba de un mañana, de un ayer? De besos, de palabras junto al mar, de flores, de campanas, de un hogar. Por qué te siento extraña junto a mí, por qué sonríes si no eres feliz. Tus manos se acarician sin calor, tu lecho es solo un ticket para dos. Recuerda cómo era nuestro amor, tan simple como un cuento infantil. Pero ahora que te falta ya el valor, ¿qué quedará de ti? Como una hoguera que no quema, como un verso sin firmar, es tu amor, es tu amor, es tu amor por mí. Como una brújula sin norte, voy buscando el porqué. ¿Por qué algo intenta ser esa mujer que hablaba de un mañana, de un ayer? De besos, de palabras junto al mar, de flores, de campanas, de un hogar. ¿Por qué te siento extraña junto a mí, por qué sonríes si no eres feliz? Tus manos acarician sin calor, tu lecho es solo un ticket para dos. Tiempo extra en la hora romántica. Recordando a Nino Bravo. ¡Suscríbete! 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 Madrid España y estamos pues originamos siempre la transmisión acá en www.radio.com no solamente el programa La Hora Romántica sino la promo la programación entera las 24 horas pues tenemos allá una repetidora en Madrid España se llama www.radio.com 94.5 en FM yo quiero agradecer la participación de Lupe Oyer desde San Juan Puerto Rico de Luis Lajara también de Diego del Valle al programa esta noche mucha gente todavía está conectado señores quisiera continuar pero ya tenemos que retirarnos porque ya nos pasamos 33 minutos después de la hora gracias a todas las personas que están siempre ahí conmigo a mi coro de siempre, a mi Chica Plus yo creo que la presidenta de la Chica Plus se llama Norma Heredia, está en San Juan Puerto Rico también Belkis Pimentel ahí está Glenis Rojas que son todas, todas Chica Plus pasan después de los 40 pero antes de los 60 que bueno así que señores mañana estaremos otra vez acá en www.radio.com desde las 7 de la noche ya a tiempo de acá de Nueva York gracias señores buenas noches portense bien muy agradecido por la sintonía esta noche acá en www.radio.com ah se me olvida la gente que está a través de de Water Life Water Life una plataforma nueva que están ahí pues nosotros hay muchas personas conectadas por ahí es algo nuevo que estamos experimentando transmitiendo el programa a través de ahí de W Televisión y porque estamos por W Televisión pues ahí estamos también con ellos señores gracias buenas noches pórtese bien buenas noches buenas noches W Radio punto com buenas siempre siempre arriba aquella noche eterna me gustó besarte me gustó abrazarte y sentir lo bello que era acariciarte saborear tu vida y verte vencía y que al toque de mi piel te estremecía me atreví toda vida no me quiero arrepentir son ajenas nuestras vidas pero no podemos negar que tú a mí me quieres que también te quiero lo que pasó esa noche lo que queremos repetir que ya noche eterna que casamos juntos fue la noche más linda del mundo como si era nada más aquella noche eterna que estuve en tus brazos disfrutando momentos que nunca olvidaré jamás ay, ay, jamás me gustó besarte me gustó abrazarte sentir lo bello que era acariciarte saborear tu vida y verte vencida y que al toque de mi piel te estremecía me atreví toda vida no me quiero arrepentir son ajenas nuestras vidas pero no podemos negar que tú a mí me quieres que también te quiero que lo que pasó esa noche lo queremos repetir que ya noche eterna que en mi piel que hay